Ante la nula respuesta del gobierno federal ante la crisis económica, el líder estatal de la Confederación Revolucionaria Obrero-Campesina, Tomás Tejeda, no descartó movimientos y estallidos sociales en el país. Dijo que en vez de ayudar al sector obrero y campesino, lo pretenden afectar más con impuestos que lesionarían más la economía familiar, por lo que propone medidas alternas como no subir algunos productos de la canasta básica. Tomás Tejeda informó que este lunes se reunirá a nivel nacional en las instalaciones de la CROC en el Distrito Federal para establecer la postura y demanda al presidente Felipe Calderón Ninojosa ante la situación financiera. Estamos buscando alternativas, pero si el gobierno federal empieza a inventar nuevos impuestos y empieza a ponerle otras cargas extra a los trabajadores, por eso nosotros cuando hablamos del ataque a los malos, a los señores que venden droga y al crimen organizado, decimos que nada más están atacando el efecto, pero no están atacando la causa, que es tanta pobreza que existe en el país y que no hay donde trabajar y bueno, pues un padre de familia se va fácil a enlistarse en ese tipo de actividades porque no tienen nada que hacer en el país.